La inscripción abrió el 29 de febrero con todas las actividades deportivas que brinda el Cayetano Arias, el Anexo, el Polideportivo y el Galo Martínez. Respecto de las actividades para niños, ¿cuáles son las? Y hay muchísimas, hay de mini handball, mini volley, mini basket, mini handball, tenemos gimnasia artística deportiva, tenemos judo, karate, atletismo. Como es muy variada la oferta que hay para todos los que es niños desde 5 años a 12, 13 en esos deportes. Después ya empezarían lo que es handball, volley, basquet, propiamente dicho, que sería la otra etapa de edad. Y después tenemos actividades para los adultos y adultos mayores también. Y también se va a trabajar en actividad física con los centros de días municipales y con encuentros mensuales con los centros de días municipales y provinciales. Ese es un proyecto nuevo que estamos armándolo y que ya estamos trabajando con el área de Secretaría de Derechos Humanos y con las demás subsecretarías que están a cargo de desarrollo humano. Y bueno, la idea es aunar criterios y trabajar en conjuntos para llevar una oferta mayor a todo lo que es los centros de días. Y a su vez estamos teniendo reuniones para llevar una oferta a los que son las juntas vecinales y los barrios, que también vamos a brindar un montón de actividades y estas semanas estamos trabajando en eso para poder iniciar las actividades en lo que es las juntas vecinales.